¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Vamos al lío! Salimos octavos con una clasificación muy mala y con... ...cinco... ...seis participantes sin haber hecho la clasificación. Así que veremos. Le tengo mucho miedo a esta carrera. Yo espero que no me lleven por delante y que cuando haya un accidente... ...o sea, detrás mío o no sea delante mío. O sea, es lo mismo, joder. Que si es delante mío, pues puedo esquivarla. Ya empezamos bien, ¿eh? O sea, simplemente... ...hacer esto mal ya es que tiene tela. Debo estar detrás del coche que está... Cuando la gente no sabe ni dónde se tiene que colocar... ...ya voy a tener el pie en el freno, porque es que vamos... Y en el retrovisor. ...el ojo en el retrovisor y el pie en el freno. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que si, no voy a pillar a nadie, de hecho lo más probable es que al de atrás el tengo a 7.6 A menos que haya más accidentes, ya está, la barrera se acabó La carretera, la carretera, la carretera Mira tengo este aquí, creo que lo voy a utilizar para ir más rápido en la recta Hace la trazada que hago yo, así que me viene genial Bueno, se menea un poco el pago Me viene bien, porque así yo sí consigo coger punta de velocidad, claro, si no me voy para tomar por culo La carretera, la carretera, la carretera Dale, guapo No te quiero adelantar Quiero que me des rebufo Oh, Hooters es un bar de... En Praga No es que aquí, ves, con este tío consigo los 300, los 300, sí, los 235 fácil Bueno, fácil, normal Pero ahora hay que quedar un par de vueltas para adelantarla, me imagino Para intentar adelantarla Para adelantar aquí es complicadísimo A menos que sea un canelo Pero no tengo punta para adelantarle Tengo que pillarle muy bien el rebufo Muy bien en la curva Tengo que pillarle muy bien Sí, eso sí lo sé Vale, dos, tengo que pasarle ya No, no, sí Así no se puede pasar Pero voy a hacer white flag en principio Porque me ha adelantado... Ah, no Bueno, por lo menos Lo menos no queda el último White flag, one more lap to go Porque me ha adelantado... Me ha adelantado... Me ha adelantado... ¡Vale, yo! No, no, sí me ha adelantado... Sea, yo con la luna... ¿Vale? No, sí, yo con la luna... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!